Es un sueño cumplido. Estos hermanos llegaron al Mahahual para hacer lo que siempre habían deseado, castillos de arena. Utilicé piedras, un vaso y un recipiente. ¿Se te cumplió tu sueño? Sí. Por poquito y no lo logran, porque por momentos en la playa ni se podía caminar. Impresionante la cantidad de personas que llegó para arrancar con todas las vacaciones. ¿Entonces la más guapa es ella? Sí, hombre. No, ella es la más guapa que yo. Ah, ¿de verdad? Entonces la entrevista ella primero. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha gustado la playa? Pues más o menos, hasta dos que tres. ¿A disfrutar a lo grande? Pues sí, a disfrutar entre familias. ¿Y ahora la segunda más guapa? Ay, yo soy la más guapa del mundo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha visto el ambiente? Bueno, yo me siento alegre y gozosa porque hemos venido aquí a disfrutar con la familia, aquí a bañarlos, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos y hasta abuelitos dispuestos a disfrutar el calor del verano. Los grupos de amigos no faltaron. Pues siempre disfrutando. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido ahí? No, todo bien. ¿Y a dónde vienen? Nosotros venimos de Guazapa. Prácticamente nosotros venimos de aquí, de Bío de Opico. ¿Lejos? Sí, prácticamente sí venimos de lejos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha visto el ambiente ahorita? Bueno, ahorita está todo tranquilo, pues. Y ante una playa abarrotada, el comercio activo. Hay que ver cómo se ganan unos cuantos dólares y esta es una gran oportunidad para expertos en minutas, rangos en flor, cocteles y otras delicias que a la orilla del mar son únicas. Sí, es turista, esto es lo que le apetece porque como al tiempo, al año se puede decir, ¿verdad? Entonces por eso es el que más se vende. La luz verde de las vacaciones se encendió y todo indica que los salvadoreños están dispuestos a disfrutar. Pero recuerde, no se emocione más de la cuenta. Mantenga el orden, acate las recomendaciones y sea responsable. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.